Después de un enfrentamiento Después de un enfrentamiento Perdonaré tus pecados Y hasta el infierno te harás mandado Condenado por el santo El hombre enojado salió de aquel reino Recordando tus hazañas Decía no es justo que me encuentre muerto Yo que era el más preparado No me explico en qué falla en aquel encuentro De pronto el hombre en el suelo Le da aviso que se encuentra en el infierno Se le aparece el chamujo Y sonriendo pregunta ¿Qué fue lo que has hecho? Se echaron ya con el diablo Le da dos, tres claves para corromperlo Llegas aquí como si nada Con las pecheras, pasas montañas Tú estás muy malo, muy sanguinario Y no perdonaré tus pecados Y ningún reino tendrás ganado Yo que me meto el amor Y no perdonaré tus hijos Y no perdonaré tus pecados Y no perdonaré tus pecados Y no perdonaré tus pecados Yo que es lo que has hecho Y yo creo que se encuentra en el infierno Gracias.